La semana pasada la situación era compleja, básicamente en los municipios de Villegas y de Carlos Tejedor, y toda la zona aledaña. Hoy por suerte estaba lloviendo pero no había demasiada precipitación y se esperan vientos que empiecen a calmar. El problema que tenés en esa zona es para que la gente entienda, es como si se depositaran una nube durante 8 días en un mismo lugar y llueven 280 milímetros de golpe. Eso es muy difícil de... Llegar a una maceta de agua, dale, dale, dale. Ahora, cuando no hay obras, esto se te complica doblemente. Entonces, ¿qué es lo que pasó ahí? Llovieron esos milímetros en la zona que te diría que es la zona más plana de la provincia de Buenos Aires. Cuando uno recorre los lotes, como a mí me pasó, yo lo recorrí por aire el miércoles y el jueves yo estuve recorriendo lotes directamente caminándolos y vos ves una planicie muy muy grande, con lo cual decís ¿por dónde el agua va a empezar a drenar o a percolar? Pero lo interesante es que nosotros, aparte de dar la asistencia a la declaración de la emergencia agropecuaria, la asistencia económica de todo lo que nosotros pudimos dar como soluciones transitorias, nada es suficiente ante el reclamo de los productores, porque es lógico el reclamo, o sea, no hay nadie que miente ahí. Ahora, ¿también qué vimos? Vimos, obviamente, la no realización de obras, el tema Río Quinto es un área que si se hubieran hecho las obras correspondientes en los últimos 25 años, este problema hubiera estado minimizado en un 40%. Dicen que los caminos están debajo del nivel de los campos, entonces cuando llueve, ese camino es un río. Sí, esa es una de las cosas, también existen canales clandestinos, también, o sea, pero ¿por qué existen canales clandestinos en los campos? Porque el Estado no estuvo presente con las obras que tienen que hacer. ¿Ese canal clandestino o va a otro campo o al pueblo? Exactamente, sí, diría que va a otro campo, lo más probable. Por suerte, dentro de la desgracia que tuvimos con este tipo de anegamientos y inundaciones, los centros urbanos no se vieron tan afectados. Tan es así que Villegas, que es el partido más afectado, tuvo 52 personas evacuadas que de a poquito están llegando a su casa nuevamente, pero por suerte, hoy por ejemplo a la mañana se reforzaron las defensas por el tema de la inclemencia climática, pero se espera que... ¿Y qué es? ¿Momento de cosecha, de siembra, tener mucho silobolsa? No, a ver, hay silobolsas, esa es una zona, te diría, 60% ganadera y 40% agrícola, con lo cual la siembra ya había terminado del trigo que se hace. Ahora, obviamente, se esperaba la siembra de maíz y de soja en algunos lugares, que eso obviamente va a depender de cómo vemos de acá 20, 25 días, cuando el agua empieza a bajar, cómo quedan esos campos. Porque básicamente cuando la gente nos pregunta a nosotros cuál es la evaluación, cuando uno mira la cantidad de hectáreas afectadas, uno puede mirar un espejo grande de agua desde arriba, pero cuando uno llega directamente in situ a las situaciones, hay campos que están inundados, anegados, otros con agua, bueno, de acá a 20 días que empieza a bajar el agua, uno puede ver, porque todavía hay algún lugar donde se pueda llegar a sembrar algo acá en diciembre. Tu cartera es agroindustria, siempre se habló del campo divorciado de la industria o viceversa. ¿Terminó esa etapa? Sí, por supuesto. Uno tiene que hablar de la parte integral. Argentina no es un productor de materia primaria solamente o productos primarios, es un gran productor de alimentos y cuando hablas de alimentos hablás de lo que es la infraestructura para el procesamiento de los alimentos y obviamente hablás de la industria pegada a todo lo que tienen que ser los productos originados en este caso por el agro. Entonces vamos todos juntos. Nosotros trabajamos muchísimo con el Ministerio de Producción también, porque producción también tiene que ver mucho con la infraestructura y el proceso general. Así que sí, obviamente. Sí, es inevitable estar divorciado. Nosotros trabajamos en todo un gran equipo nacional con lo que es... Hoy, de hecho, estoy viniendo de reuniones en Agroindustria de la Nación toda la mañana porque estamos trabajando muy en conjunto muchísimo. Los números asustan, son números reales. El INDEC ya presentó el porcentaje de baja de la industria en relación al mismo periodo del año anterior, etc. La herencia está, bueno, está, es un hecho. Pero partamos de la base de conocer los números reales. Sí, claro. No estamos bien. No, hoy no estamos pasando un momento bueno, pero creo que el rebote va a ser extremadamente bueno. Yo soy absolutamente optimista, no solamente yo por ser funcionario y que miro las cosas y cómo se está trabajando, sino obviamente la gobernadora Vidal, todo el equipo, el presidente Macri con todos los equipos y cuando muchas veces el presidente insiste a los empresarios para que inviertan más, para que sigan apostando, no es solamente una expresión de deseo, es realmente saber que estamos ordenando la casa de una manera muy firme. Me parece que la posibilidad de hacer las cosas bien ya se están viniendo haciendo y creo que el mundo está viendo. Ayer leí un tuit de Santiago del Solar, de CREA, vos lo conoces. Sí, claro. Gran amigo. Viste que se armó el foro del rol empresario del desarrollo argentino, etc. Y tuiteó algo muy inteligente y recién hablé con él al aire. El empresario que pide debe pensar qué ofrece. Exactamente. Sí, es lo mismo que... Todos piden, Argentina, hasta todo el mundo y en distintos sectores, derechos, derechos, derechos. Pará, flaco, ¿y la obligación cuándo? Lo que yo dije, lo mismo dice Santiago, yo lo digo de otra manera para decir, no tengamos mala memoria. Hace un año en el sector se vendían las producciones a un dólar a 9,60 y se compraban insumos a 15. Y había retenciones donde uno no podía vender la producción de trigo en el momento que quería, ni al mejor precio que quiera, ni a los países que quiera, y a su vez le ponían cupos de exportación. Me parece que hoy día se ha hecho un gran avance en estos 10 meses o casi 11 respecto a la gestión de las posibilidades de mejora para el sector agroindustrial. Obviamente también ese sector tiene que apoyar y obviamente hay segmentos dentro del sector que han tenido problemas, como el sector tambero-lechero que lo hemos hablado de una vez. Sí, sigue con el problema. Sí, pero hoy, por ejemplo, hay un rebote muy bueno respecto a todo lo que es Fonterra, que es el que se encarga de todo lo que es la cotización de la leche en polvo en el mundo. Hoy a la mañana estaba 3.300 dólares la tonelada en polvo, con lo cual eso es... Ahí está el fuerte de la exportación de ese sector. Ahí eso te marca que quiere decir que los stocks del mundo empiezan a cambiar o a bajar, con lo cual la Argentina vuelve a tener un poquito de aire. Entonces me parece que de a poco las noticias buenas se están dando y creo que el sector agroindustrial, mirate un poco la ecuación que nosotros hacemos en la provincia, de 135 municipios, 128 tienen actividad agroindustrial. O sea, nosotros somos el 50% de actividad agroindustrial del país. Entonces, nosotros con la gobernadora Vidal tenemos un compromiso muy grande de poner la provincia de Buenos Aires en cuatro años en el lugar que tiene que estar a nivel agroindustrial y ser gran proveedor de alimentos de calidad y sanidad, tanto sea para los bonaerenses, para el argentino... Es que tenés una provincia donde tenés pesca, industria metalúrgica, metalmecánica, etcétera, campo. Sí, claro. Tenés, pero, viste, ganadera, bueno, toda la actividad que quieras. ¿Qué pasa con el sector pequeño y mediano? Yo creo que, bueno... Que está con el tema tarifas, el tema importaciones, el tema... Yo no escucho mucho al economista político, porque es más político que economista, sino directo al hombre de campo, de industria, etcétera. ¿Cómo están? El sector PyME, si querés, general, obviamente ha sufrido los embates de todos estos ajustes. Me parece que ahora se están acomodando. Ven la posibilidad, los bancos de a poco han empezado a ofrecer financiamientos mucho mejores, hoy cuando uno va al Banco Provincia o al Banco Nación tiene posibilidad de acceso a crédito diferente. Obviamente las tasas en dólares son mejores que las de pesos, pero todavía tenemos que acomodar un poco la casa. Me parece que de a poco están encontrando esas respuestas y ven un panorama muy bueno. Mirá, yo vengo de una gira por París y por Moscú, que fuimos con el Ministro Boullard, de una delegación oficial, y estuvimos en La Cial, en París. La Cial es para que la gente entienda la feria más importante de alimentación del mundo, que son como si fueran ocho rurales de Palermo en el mismo lugar, para ver la magnitud. Y la apertura y la recepción de las empresas argentinas, de los productos argentinos es enorme. Entonces creo que el Presidente Macri, la Ministra, la Canciller Malcorra, han hecho un trabajo muy bueno en estos meses, de volver a mostrar cómo la Argentina puede estar en el mundo. Y hay una demanda enorme. Lo mismo en Rusia también. Los rusos nos decían directamente, hagan estos deberes y nosotros les compramos ustedes en vez de comprar a otros. O sea, te miran con recelo todavía. Bueno, a ver qué va a pasar ahora. No, te miran como diciendo, bueno, ahora el escenario está bueno. Ustedes, si ustedes hacen esto, a ver, nosotros perdimos durante 12 años, mercados en el mundo enormes, perdimos muchas oportunidades. Es obvio que, por más que nosotros tengamos condiciones macro generales. No los vas a recuperar mañana. Vos tenés que mostrar seguridad. Por ejemplo, todos los conceptos que antes eran románticos, como es el cambio climático, la sustentabilidad, la sostenibilidad, la seguridad agroalimentaria, todo eso que antes era de escritorio, hoy el mundo va para ese lado. Y nosotros tenemos que hacer los trabajos por ese lado. Y creo que vamos en algún camino. Tanto industria como el campo, ¿estamos tecnificados? ¿Tenemos capital humano como para enfrentar la demanda que venga? Hay mucho capital humano y todavía tenemos que hacer muchas cosas respecto a infraestructura. Nosotros tenemos demandas y hay mucha inversión que hay que hacer ahí. A ver, nosotros siempre lo decimos en la provincia y en el país pasa lo mismo. Digo, de nada sirve tener unas producciones muy eficientes si no podemos sacar la mercadería del campo porque los caminos rurales o las rutas provinciales no andan bien. Bueno, en ese camino estamos. Te están frenando un poco las obras, ¿no? Las obras públicas. En el Congreso pasó. En la provincia de Buenos Aires la gobernadora Vidal fue, creo que ha hecho algo histórico. En 10 meses ha anunciado más de 2 veces ya programas de obras hídricas, de rutas, de caminos, con tiempos, con responsables y con el financiamiento otorgado. Por ejemplo, nosotros el jueves pasado cuando fuimos a estar en Villegas, dijimos directamente que los primeros días de noviembre se licitan las obras de ordenamiento de aguas de lo que es el río Quinto con un financiamiento del Estado que son 800 millones de pesos y ya están. Son obras que empiezan el primer semestre del 2017 y después de dos años y medio se concluyen. Y eso, uno mira la foto de si esto hubiera estado en esta inundación, el 40% del impacto hubiera sido menor. Lo mismo que anunciamos con la primera etapa, de la cuarta etapa del Plan Maestro del Salado, que ya empieza también, se licitan en los primeros días de noviembre y arrancan el primer semestre de año que viene, que son dos etapas, ya se tiene el financiamiento de 1.800 millones del Estado Nacional y después la otra parte de los otros 44 kilómetros de 300 millones de dólares del Banco Mundial, que me parece que eso también es muy importante. Bueno, con ese tipo de acciones la provincia de a poco va a dejar de tener estos problemas de anegamiento complejo. ¿Qué tenés? ¿Un modelo de una economía abierta, cerrada, semiabierta? ¿Hay invasión de productos del mundo, como dicen algunos? ¿O se liberaron las de Jai? Entonces ahí tuviste unos primeros meses de productos que llegaron del mundo y ahora se va a equilibrar. Yo creo que más que nada por ese lado, no hay importaciones abiertas discriminadamente bajo ningún concepto, creo que estamos buscando la competitividad necesaria. Entonces cuando uno habla de qué tipo de modelos es, me parece que es un modelo integrado al mundo, esa es la respuesta que uno tiene que dar. Integrado, o sea que te compro, te vendo, voy a tratar de vender más de lo que compro. Tratando de hacer los mejores acuerdos con países que se puedan hacer, tratando de fortalecer el Mercosur, tratando de tener mercados nuevos con la Alianza del Pacífico. Nosotros estuvimos en Rusia trabajando mucho con lo que es la Unión Euroasiática, que es Rusia, Bielorrusia y todos los países que terminan con Yang, como digo yo, allá que son un montón de masa crítica, tanto sea de gente como de volumen de dinero y de demanda de alimentos. O sea, Mercosur, Unión Europea, área de libre comercio de las Américas. Países del mundo árabe, ahora la vicepresidenta Michetti está en Emiratos Árabes, y me parece que hay mucho para hacer respecto a eso. La demanda de alimentos es constante, y cuando uno mira al mundo, no hay muchos países más que Brasil, Colombia, en este caso, cuando después del acuerdo de la FARC recupera un montón de hectáreas cultivables que dentro de unos años va a tener, y la Argentina. Argentina y Brasil fueron los países que más crecieron hace los últimos 16 años como producción de alimentos. ¿Por qué? Porque tienen hectáreas y agua dulce para regar. Y creo que en eso tenemos que buscar la ventaja competitiva. Leonardo, el ministro es hombre del sector. Vos no venís, sos un abogado que caíste de cosas. Bueno, o sea que no es la fuerza del ministro, del funcionario, y llevar buenas noticias a pesar de las malas. Tiene mucho que ver con la realidad. Vos lo vivís, lo conocés. Sí, totalmente. El negocio. Sí, claro. Lo conocés. Sí, claro. Gracias. Gracias, Eduardo. Un placer estar acá de vuelta. Gracias. Seguimos trabajando. Leonardo Sarkis, ministro de Agroindustria de la provincia de Buenos Aires. El locutorio. Información útil. Cuando vos lo necesitas. Reviví las mejores entrevistas en nuestro canal de YouTube. Radio Latina 101. Transmitiendo desde el centro de la ciudad de Buenos Aires y conectando más de 150 ciudades de todo el país. Seguinos en...